Porque para Isabel Pantoja la palabra racionar, ¿vale?, significa cómetelo todo el primer día y a los demás que le jodan, carpe diem. Me gusta. Ay, que me habéis pillado utilizando la app que acabamos de sacar. Sí, 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 sí. El canal tiene una app, una app, una app que es Darío el Rewin, la app. Sencillo, Darío el Rewin, la app. Tú tienes un teléfono Android, pues vete a la Play Store y pon Darío el Rewin, la app. ¿Que no quieres ir? No te preocupes. Yo te lo voy a poner aquí abajo, el enlace, tanto en los comentarios, en el primer comentario, como en la descripción. Darío el Rewin, la app. ¿Y qué vas a encontrar en ella? Todo lo que veas en este canal lo vas a encontrar aquí y mucho más desde el chat de Telegram, pasando por los vídeos. Vídeos exclusivos, que es donde vas a tener en la app, tomas falsas, vas a tener podcast, en la radio, en todas las redes sociales, aquí, todo eso y mucho más en la palma de tu mano, en Darío el Rewin, la app. No esperes más. Pincha el enlace de aquí abajo y descárgatela. ¡Ey! Yo soy Dareol. Esto es Dareol Rewin en YouTube. Menuda tomadura de pelo nos han hecho. De verdad. Ayer, en Supervivientes, nos tomaron el pelo a toda la audiencia. Con tal de esconder las malas artes de Isabel Pantoja, nos tomaron el pelo a todos. Es que a mí se me pone una persona delante de la cara a reírse de mí, a chotarse de mí, a reírse con las babas, con las lágrimas. Oye, y me cae mejor que no la puta tomadura de pelo que nos hicieron ayer en Supervivientes. Porque ayer en Supervivientes se rieron de toda la audiencia. De todos. Nos dijeron que iban a emitir unos vídeos que iban a solucionar el tema de la puñetera lata de la Pantoja y no aclaró absolutamente nada. Porque ¿os acordáis del tema de la lata en el que Colate acusa a Isabel Pantoja de haber robado una lata? ¿Os acordáis, verdad? Pues nos dijeron que el jueves pasado nos dijeron que este domingo iban a poner unos vídeos exclusivos donde nos iban a explicar todo que había ocurrido y al final nos dejaron igual. Eso sí, mucho debate vacío, sin llegar a ningún sitio. Porque al final realmente no aclaró nada, nada de nada. Al final, ¿qué pasó? Isabel robó la lata, no la robó, se la dieron, no se la dieron, se la dio un pirata olvidado, un pirata del Caribe. ¿Qué coño pasó ayer? Pues que se rieron de nosotros, o lo vuelvo a repetir, se rieron de todos nosotros. Porque la Pantoja se come una lata que nadie sabe de dónde ha salido. Y nadie investiga, nadie dice nada, no pasa absolutamente nada. Mañana la playa le traerá un plato combinado con chorizo, con morcilla, con huevo frito y patata frita, y no pasará nada. Es que hasta chistes he empezado a ver por Twitter. Aquel que dice que... ¡Hala, Isabel, qué casa más bonita! Oye, esa piscina, ese jardín, ese pedazo de jacuzzi... ¿Dónde lo has pillado? ¡Me lo ha traído el mar! Hasta chistes estoy viendo, qué vergüenza, de verdad. Pero bueno, 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 no adelantemos acontecimientos, ¿vale? Primero, lo primero. ¿Qué es lo primero? Y obligatorio suscribirte al canal. Suscríbete, botón rojo, campanita, lo activas, y así sabrás siempre que subo un vídeo nuevo. Y siempre que hay un directo, que mañana tenemos directo, ¿eh? O sea, martes a las 9, directo. Bueno, a ver, lo de suscribirse obligatorio, obligatorio, la verdad es que no es. Pero a mí me hace ilusión. ¿Qué queréis que os diga? A mí me hace mucha ilusión que os suscribáis al canal. Ya sabéis que es triste despedir, pero más triste es tener que el gobar. Ayer la gala comenzó calentita, calentita, calentita. Empezamos con el tema de Colate y Omar, que estaban como repartiéndose a Mónica Hoyos. ¿No os pareció eso? Como que Mónica Hoyos no tenía potestad allí de decir nada. O sea, me pareció un tufo a machismo enorme entre los dos, diciendo, ah, pues yo dormiría con Mónica Hoyos. Mónica Hoyos va a dormir conmigo. Mónica Hoyos, yo dormiría así. Y ella sin poder decir nada. O sea, como si estuviesen repartiendo una mujer entre dos hombres. Yo creo que estos todavía no se han enterado, ¿vale? Que ya no se cambia una mujer por gallina ni por cabras. Yo creo que estos todavía están en otra época. También vimos a un Otto que sigue con su narcolepsia. O sea, Otto se tira todo el puto día durmiendo. En serio, todo el día durmiendo. Y además se molesta cuando los otros compañeros se ponen a hacer cosas y lo despiertan por la mañana. El tío tiene los santos huevos de coger y decir, por las mañanas, por favor, no habléis muy alto. Pero qué cojones, tío. Que están haciendo cosas para ti, tío. Que están haciendo cosas para ti. Que hasta los osos, hasta los osos. Cuando se van a invernar, dice que van a ir a hacer un Otto. Fijaros hasta dónde llega, ¿eh? Pero no solamente es Otto, ¿eh? Dakota, su gran amiga Dakota, pasa exactamente lo mismo. Pasa tanto tiempo tumbada, ¿vale? Que le van a cambiar el nombre en vez de Dakota por Tumbacota. Os lo juro, ¿eh? Yo creo que le vamos a empezar a llamar Tumbacota en el canal. Tumbacota. Es que pusieron una imagen buenísima. Estaba Fabio cuidando el fuego y dice ella, ¿para qué me voy a levantar si ya estás tú? Bueno, porque Fabio es gilipollas y le gusta estar todo el día, toda la noche, viglando el fuego. Eso es lo que pensará Dakota. Que para qué le va a estropear su mayor hobby, que es vigilar el fuego durante toda la noche. Porque Dakota tiene un corazón de oro. Un corazón enorme. Dakota se sacrifica durmiendo para que Fabio tenga su caprichito de cuidar durante toda la noche el fuego. Pero es que el tema de Dakota y Violeta no para. Han intentado hacer las paces, pero aquello ha vuelto otra vez a llamarse guarra, cerda, puerca, a meterse con el padre de uno, a meterse con el padre de la otra. O sea, la educación que están mostrando estas dos son soberbias. O sea, es una educación de escuela de pago, ¿eh? De pago. Para que luego digan que Dakota no tiene vocabulario. ¿Qué cojones? Es una virtuosa. Una virtuosa del insulto. Que si hubiera una Eurovisión del insulto, oye, Dakota participaba y Dakota ganaba. Los insultos de Violeta son más... Más pijo, ¿no? Garrula, cavernícola, tonta... No sé, me parecen mucho más... Los de Dakota son de... ¡Al cuello! ¡Al cuello! ¡Al cuello! Pero si volvemos al tema de Isabel Pantoja, hemos visto a Isabel Pantoja como... Tiene poder sobre algunos, ¿no? Como es Chelo y Omar. Es que parecen robots, parecen teledirigidos por Isabel Pantoja. Si ella dice algo, ellos dos, ¡pum! Van y lo hacen. Es increíble qué poder de... De convicción tiene esta señora, ¿eh? Porque Isabel da órdenes y espera que ellos la ejecuten. Ojo, que no me extrañaría que la puta lata viniera porque ella dijo, oye, a Chelo, ¿eh? Y le dijera, oye, Chelo, coge una lata y Chelo se buscase la vida a buscar una lata, ¿eh? Ojo, que no lo descarto. Porque para Isabel Pantoja la palabra racionar, ¿vale? Significa, cómetelo todo el primer día y a los demás que le jodan. Carpe diem. Y lo de mandar al resto, pues bueno, ya lo habéis visto. Chelo, pon la sartén. Chelo, enciende el fuego. Chelo, tráeme esto. Chelo, haz lo otro. Y Chelo, ¿qué hace? Ejecuta. Chelo hace lo que le dice la patrona. La patrona del bien, de cantora. A mí me hace gracia cuando Chelo dice que a ella le gusta ser la pinche de Isabel Pantoja porque así aprende. Es que me parece tan patético tener tan poca personalidad, Chelo. En serio. Pero bueno, luego volvieron y además lo aguantaron hasta muy tarde, hasta la una y algo. O sea, nos estuvieron allí pendientes todos de a ver qué pasaba con la lata y hasta la una y pico no empezaron a dar esos primeros vídeos que se suponen que nos iban a esclarecer todo y decimos desde aquí que esclarecen una mierda, ¿vale? Pero ellos ahí que iban a esclarecer. Esclarecer, no esclarecieron nada. ¿De dónde salió? ¿De supermercado? ¿Del médico? ¿De familia? ¿De Omar Montes? ¿De Chelo? ¿De un pirata abandonado? ¿De dónde salió? Que no lo dejaron claro. No lo dejaron claro. Intentaron encubrir a Isabel Pantoja en todo momento. Porque en el plató intentaron hacernos creer a todos que fue un compañero que le había dado la lata a Isabel Pantoja pero realmente no explicaron una mierda. Era todo muy vacío. Que Isabel mintió. Yo creo que eso está clarísimo. Que no se lo dio el doctor. Yo creo que está clarísimo. Con la lata él lo tiene bastante claro. Metió la mano dentro del saco y se llevó la lata. Me la encontré y punto. Lo que se queda en la isla lo que pasa en la isla se queda en la isla. Esas fueron las palabras de Isabel Pantoja. Claro, como no le van a poner un vídeo que la pueda desacreditar pues ella va tranquila. Va tranquila por la isla caminando con el pelo suelto al aire con la brisa del mar. Isabel, comerte una lata que no te corresponde que hayas podido robar que te la hayas comido a escondidas para mí y creo que para todo el mundo es hacer trampas. robar y hacer trampas. Y ahora que la organización haga lo que quieran dijo toda chula. Claro, como sabe que no lo van a echar porque interesa tenerla ahí dentro pues se oye que haga lo que quiera la organización. Y sin aclarar absolutamente nada pasaron al tema de la bronca entre Dakota y Violeta. Pero sin aclarar absolutamente nada. O sea, la manipulación que mete Mediaset la manipulación que meten en supervivientes en este caso para tenernos a todos ahí esperando a ver si veíamos como metía en la mano dentro de la bolsa Isabel Pantoja o se la dejaba un doctor o se la dejaba un pirata no se vio nada. No se vio nada. Vuelvo a repetir se rieron de todos nosotros. A carcajada limpia. Y como os decía al principio esto me jode mucho más porque te tomen como tonto que una persona se ponga a reírse delante tuyo. que se ría a carcajadas de ti. Me jode más que nos tomen como gilipollas Cucu Cucu como si fuéramos gilipollas y nos manipulen. Que manipulen a la audiencia. Si te quedaste con la misma sensación que me quedé yo de que al final no se esclareció absolutamente nada déjame un like enorme. Si te sientes defraudado si te sientes engañado si te sientes manipulado por el concurso déjame un like un like enorme. Aprovecha ahora que acaba el vídeo y suscríbete al canal botoncito rojo y campanita lo activas y así ya estás suscrito. Acordaros que si queréis la aplicación la aplicación para tener todo Darion Raywin dentro de tu teléfono móvil descárgatela aquí abajo en el enlace que te voy a enseñar en el primer comentario y en la caja de comentarios ¿vale? en la caja de descripción. Ahí te la voy a dejar ¿vale? Una app que nos ha hecho nuestro compañero Isra ¿vale? que aquí tenéis su canal que os lo recomiendo que vayáis y lo veáis porque el tío es un puñetero genio un genio de la tecnología cualquier duda que tengas él te la va a resolver puedes ir a su canal este es el señor artista que ha hecho esta pedazo de app que yo te recomiendo que te la descargues 100% porque te lo vas a pasar increíble vídeos exclusivos chat vas a tener una radio podcast yo que sé infinidad de cosas que hemos metido aquí dentro de tu teléfono móvil para que no te lo pierdas hombre pero de verdad descárgatela que te va a sorprender déjame 5 estrellitas 5 estrellitas en la app y un comentario chulo ¿vale? aquí de Darion Raywin ya tiene app ¿vale? lo que queráis lo que queráis pero sí si la queréis descargar totalmente gratis funcional para que tú te la descargues y la disfrutes y creo que nada más que nos vemos en el próximo vídeo y si no en el directo ¿vale? en el directo acordaros directo martes a las 9 directo aquí con todos vosotros hablaremos de esto de mucho más de mucho más que esto nos acaba aquí y que nos vemos en el próximo vídeo o en el directo que se os quiere que la patata me peta que me va a reventar la patata que la patata me revienta chao chao que la patata me va a reventar chao que me revienta la patata i must admit that i'm ready to go the distance with chao